Que suene y suene la quinta Que suene y suene la quinta Para que se grabe en cinta En mi país mexicano Estas son del Tepetcintla De origen Veracruzano En esta tierra de mi alma Caminando pa'l cifón Caminando pa'l cifón En esta tierra de mi alma En esta tierra de mi alma Caminando pa'l cifón Caminando pa'l cifón En esta tierra de mi alma Me dedico a una queretana, ¿a dónde vas, corazón? Tócame con tu guitarra, va a bailarnos este son. Ya tengo visto el nopal, donde de mochar la tuna, donde de mochar la tuna. Ya tengo visto el nopal, donde de mochar la tuna, ya tengo listo el nopal, ya tengo listo el nopal, donde de mochar la tuna. Como soy hombre formal, no me gusta traerte a una, me gusta tener el par, por si sea una raja alguna. ¡Gracias!